hola a todos gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos nueva reacción en este caso frente a ferro nos toca jugar de condición de visitante justo está la longoneta gracias a la longoneta por ser bienvenido bienvenido a todos los que están bienvenida la gente youtube también a este vídeo muchas gracias por bancar siempre de verdad aprovecho para para agradecerles a todos el apoyo de siempre por siempre estar tirando buenas vibras en enseje positivo en realidad así que bueno gracias a todos de verdad vamos a jugar como digo contra ferro que no viene muy bien por lo que tengo entendido no he visto muchos partidos de ferro pero por lo que sé y por lo que me han contado no han no viene muy bien farro así que bueno ojalá que nos lleguen los tres puntos voy a tirar como siempre mi pronóstico para el partido que voy a anular la mufa obviamente yo creo que vamos a ganar 1-0 con gol de nuestro capitán del toro pablo egeti así que bueno espero que les guste mucho que les guste mucho la reacción el partido el vídeo que que sea lo mejor para hoy y bueno vamos a arrancar sin más nada que decir denle like por favor suscríbete agradecería banda así sigo también más contenido tanto acá desde mi caso como desde la cancha así bueno ahora sin más nada que decir arrancamos como la vez como la vez así que hoy tomase ti en lugar de pereira y no juega rojas tampoco le quiero agradecer nuevamente mundo celeste por la transmisión que voy a estar reaccionando desde su transmisión digo así que muchas gracias vayan a seguir les voy a dejar el link del canal en la descripción para que lo vayan a seguir ahí pueden ver las transmisiones también muy bien arriba por arriba marquemos mucho yo marquemos no dejo muy a ninguno porque si no lo dejaron y mira se le escapó es que como en flanda que no se parecía uy me pegó hermano estamos muy dormido y arrancar muy bien ellos se golpeó con el arco sí 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 con el arco se golpeó pero arrancamos muy dormido hermano bien bien turco vamos centro bien 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 vale mi intento bien che igual hay que probar de afuera porque nosotros no probamos mucho de afuera está bien está bien está bien no salió pero está bien hay que probar sí que no la bajó porque la pareja de bajaba y 8 se había caído se había reparado ay dios hermano nos llegan muy fácil muy bien y muy fácil nos llegan no 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 sé creo un problema está teniendo la defensa ahí pero no sé qué onda si marcan mal rebola salió muy adelante tendría que decir que va a marcar en el centro del área chica creo y 8 tendría que haber salido ahí apresionando rebola pasa que no llegaba más a 8 y por el amor de dios que está para donde los a decir lo tenemos los al arco si no ya estaríamos perdiendo fácil 1 0 2 0 bien bien lo sabe salió lo sabe y qué buen arquero lo sabe tiene la pelota gómez gómez por adentro la versión para gordillo recupera el balón del grano seguramente ahora quiere que la tira afuera pero lo vea bien 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 dale 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 ahí está ahí está ahí está vamos dale 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 qué mala suerte miró qué mala suerte hermano quién que le ha dicho ahí tomaset pasó 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 vamos 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 mirá vos la adelantó la adelantó qué gol que derramó loco hiciera gol esa cómo puede ser loco cómo puede ser si va de mano a mano el tanque vamos que salte ahí ay qué desastre loco ahí la defensa qué desastre la defensa ahí eh no saltó ninguno primero con el que se la bajó ahí después el otro definió dónde quiso el mejor momento que en el que estábamos vamos a decirlo así no hace mi gol qué mala suerte oh mira vos que perdió rébola ojo el arco hermano bueno gente final del primer tiempo perdimos 1-0 lamentablemente lamentablemente pero mejoró mucho el grano a partir de los 30 minutos mejoró mucho y yo creo que el segundo tiempo tenemos chance de darse la vuelta yo creo que confío tengo fe que se lo vamos a dar vuelta así que hacemos una pausa y vuelvo un corte para la gente de youtube y volvemos bueno gente va a arrancar el segundo tiempo perdemos lamentablemente 1-0 así que bueno espero que en el segundo tiempo demos vuelta el partido que tengo fe como dije anteriormente tengo fe a que lo vamos a dar vuelta y así que bueno vamos con todas y a dejar la vida como se dice a dejar la vida por la camiseta por los colores vamos vamos a la B dale la B vamos a la B vamos a la B dale vegrano querido Bien, ve en medio, atrás Entendemos por ahí con Gésar Gésar y Vegetti no se entiende muy bien, me parece Yo metería Koki Sinceramente, el doble nueve a mí No te digo que no me gusta, pero tampoco Me encanta, ¿no? Pero hay que probarlo también A lo mejor este partido es para un doble nueve ¿Me explico? ¡Vamos! ¡Ay, mirá vos! Pateó el arco, no, no, no fue centro Bien, bien, Gero, bien, Gero Vamos, que se te va a dar, Gero, se te va a dar, viejo, dale Bien, 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 Gero, bien ¡Vamos! Bien, 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 bien Sacó un buen remate, lástima al medio Bien, bien, bien Vamos ¡Uy! ¡Qué lástima! ¡Uh! Bien, lozada, querido Se lesionó Del de Afer Bien, 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 lozadita, querido ¡Qué pelota que sea lo que sacó, eh! ¡Qué pelota que sea! Ya estaríamos perdiendo más goles, eh Con... Si no estuviera lozada ¡Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena! ¡Dale, compa! ¡Qué lástima, che! ¡Qué pase que me dio esa pelea, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué buen pase! Un tres dedos ¡Tres dedos le dio! Yo creo que era de primera Por arriba, sí Era difícil, era difícil Mira vos Vamos, vamos, Uli Hay que tener cuidado A ver que no nos le instiga el partido No, no me termine el gol Si es una bosta No me termine el gol No me termine el gol ¡Hijo de puta! Pero... Nada No era suerte, hermano ¡Qué culo que hay que tener, eh! Se le fue Se le ha ido, a ver Se le ha ido esa pelea Pero qué culo que hay que tener Para que le rebote nuevo, ahí ¡Vamos! ¡Córrenos de nuevo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira vos, que... No se le ha clavado en contra, ahí Listo Bueno gente, hasta acá este nuevo video Espero que les haya gustado Que no creo Porque el resultado De hoy No ha sido lo mejor para nosotros Así que, bueno Así que bueno Nos estaremos viendo en la próxima Cuídense mucho Nos estaremos viendo Contra Mitre Si Dios quiere Vamos a ir bancando Como siempre Gente, sí A no decaer Así que bueno Nos estamos viendo en la próxima Cuídense Y saludos Nos vemos ¡Gracias!